y amigos esta es otra marca mexicana que lleva cuatro años ya vendiéndose en méxico se llama ondas sonoras audio o ese audio cuentan con subwoofers medios de 6.5 pulgadas de 8 ellos están en la ciudad de moro león en el estado de guanajuato les vamos a dejar el link del distribuidor de esta marca o ese audio marca mexicana que se presentó en este car show con un volkswagen golf como demo y vamos a ponerlo a sonar tantito para que lo escuchen y y y ¡Suscríbete al canal!